Mi nombre es María Paula Valanta, tengo 17 años y desde que tenía 13 años sufro de migraña. Empecé con unos fuertes dolores de cabeza, seguidos con que se me nublaba la visión y no pues era claro para mí, me afectó mucho en mis estudios. Después de esto vinieron constantes mareos, vómitos, no toleraba ciertos alimentos como el chocolate y las bebidas oscuras. Se volvió muy repetitivo, el caso fue que al principio me daba hasta dos veces a la semana, ya después con ayuda de los doctores, con medicamentos, se me fue mejorando y me daba menos seguido. Los médicos me recetaron unas pastillas para cuando los dolores me empezaran a dar. Después de esto me aconsejaron que tenía que llevar una dieta más balanceada, más frutas, más verduras, evitar en lo posible el consumo de bebidas oscuras y el chocolate. El medicamento que me mandaron lo tomo cada vez que siento que puede haber un episodio de migraña, como por ejemplo cuando siento demasiado dolor de cabeza en una zona específica de la cabeza o cuando la visión se me está volviendo borrosa sin ningún motivo. Cuando no tomo este medicamento los síntomas se me intensifican y puedo durar hasta dos días encerrada en mi habitación porque también la luz me afecta mucho, me hace que los dolores de la cabeza se vuelvan más intensos. Entonces siempre procuro tener pastas en mi casa y las llevo a la universidad por si en algún momento ocurre algún episodio de migraña. Cuando me va a empezar un episodio de migraña yo lo identifico porque lo principal es que se me nubla la visión. Yo no uso gafas entonces para mí es extraño que de un momento a otro las cosas y las personas se me vuelvan borrosas, así sea de cerca o de lejos. Después de esto viene un dolor muy agudo de cabeza, especialmente en el lado izquierdo. Seguidamente me dan demasiados mareos y con cualquier cosa que coma inmediatamente tengo la necesidad de vomitarla. Y ya los síntomas persisten hasta que me tome la pasta o esté en reposo. Por lo general siempre es a oscuras porque la luz fastidia bastante. Los médicos me han dicho que la migraña no se cura, pero puede ser controlada con medicamentos y teniendo una buena alimentación acompañada de ejercicio.